Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches, familia veracruzana. Ya estamos listos esta noche de miércoles 12 de agosto para informar a ustedes la situación actual del coronavirus en el país y en nuestro estado. Por lo que un servidor, Roberto Ramos Salor, doy la bienvenida a las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores. Les invito a compartir esta información con su familia, sus amigos. Adelante, doctora Espejo. Gracias, secretario. Buenas noches a todos. Se han registrado a nivel nacional 498,380 casos positivos a COVID-19. En el estado se han estudiado 39,921. Con resultado negativo son 12,083. Aún en investigación se encuentran 2,520 y desafortunadamente han fallecido 3,199 en 153 municipios de la entidad. Ya son 24,688 los casos positivos a COVID-19. Estos se han identificado en 199 municipios del estado. Se consideran activos 1,196. Son los casos más recientes y con mayor probabilidad de contagiar a más personas. Les comento los municipios en los que se ha identificado mayor transmisión en el estado. Hacia el centro, el municipio de Veracruz acumula ya 5,787 casos positivos. Córdoba, 1,516. Y Jalapa con 1,462. Orizaba, 1,212. Y Boca del Río, 627. Fortín con 437. Y la antigua, 349. Río Blanco, 347. Iztazoquitlán, 279. Medellín, 243. Nogales, 242. Alvarado, 204. Perote, 174. Mariano Escobé, 263. Guatepec, 162. Camerino Zeta Mendoza, 157. Úrsulo Galván, 127. Emiliano Zapata, 107. Amatlán de los Reyes, 104. Izhuatlancillo, 91. Puente Nacional, 87. Paso de Ovejas, 62. Rafael Delgado, 58. Malio Fabio Altamirano, 56. Y Soledad de Doblado, 54. En el sur, predomina la cabecera municipal de Coatzacoalcos, con 1,622 casos. Y la de Minatitlán, con 743. Cozamaloapan, 646. San Andrés Tuxtla, 326. Cozoleacaque, con 310. Y Tierra Blanca, con 266. Las Choapas, 179. Nanchital, 161. Tres Valles, 160. Acayucan, 140. Aguadulce, 125. Y Jaltipan, 112. Carlos Acarrillo, 100. Lerdo de Tejada, 79. José Azueta, 76. Santiago Tuxtla, 73. E Isla, 73. Catemaco, 56. Y Ángel Errecabada, 55. Y hacia el norte, Poza Rica, con 1,163. Tuxpan, con 603. Y Martínez de la Torre, 378. Pánuco, con 298. Papantla, con 276. Coatzintla, 160. Tihuatlán, 125. Álamo de Mapache, 80. Pueblo Viejo. Y Tlapacoyan, 66 cada uno. Mizantla, 65. Y Chicontepec, con 55. Ahora miren ustedes. De los casos positivos atendidos, ya son 18,020 en los casos que se han recuperado. 3,469 aún permanecen en vigilancia. Y lamentablemente, 3,199 han fallecido, como consecuencia de las complicaciones más severas, residentes de diferentes municipios del estado. Siendo los lugares donde se está dando la mayor carga de enfermedad, los de mayor frecuencia. Como se puede observar en la lámina, el 91% ocurrió en pacientes hospitalizados, en tanto un 9% en pacientes fuera de una unidad de salud. Por sexo, de igual manera, la enfermedad se ha presentado más en hombres y en ambos en los diferentes grupos de edad, aunque la mayor frecuencia está dada en los adultos mayores de 65 años. Es importante señalar que los pacientes, en su mayoría, padecían alguna enfermedad crónica, como las que reiteradamente hemos estado mencionando, como hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal, cardíaca, incluso VIH, entre las más frecuentes, con una evolución muy rápida, por lo que es muy importante estar atentos. Si presenta dificultad para respirar, se siente muy cansado o siente opresión en el pecho, no dude. Es importante acudir a una unidad de salud para ser valorado y tratado a tiempo. Los cuadros se pueden complicar y pueden tener un desenlace fatal. Ahora paso el turno a la doctora Díaz del Castillo. Buenas noches. Gracias, doctora. El día de hoy vamos a volver a abordar un tema relevante para la población. Las diferencias entre dos enfermedades que actualmente están latentes en nuestro estado y que por sus síntomas similares en las primeras etapas pueden ser confundidas. Estas son dengue y COVID-19, ambas causadas por virus. Sin embargo, es importante recalcar las diferencias entre estas para que usted esté preparado y reconozca sintomatología a fin de saber qué hacer en caso de padecerlas. ¿Cuáles son los signos y síntomas de ambas? Miren, en el caso del dengue, el síntoma más común es la fiebre, aunque pueden presentarse también dolor detrás de los ojos, dolores musculares, dolores de articulaciones, de huesos, náuseas, vómitos, y rash o salpullido, estos síntomas duran de dos a siete días. Para el caso de COVID, han notificado una variedad de síntomas, como son fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolor en el cuerpo, en los músculos, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida reciente del gusto o del olfato, congestión nasal, náuseas, vómitos y diarrea. ¿Cuándo deben acudir al hospital o al servicio médico? Aquí hay que estar atentos a los signos de advertencia de dengue grave, que generalmente comienzan entre 24 y 48 horas después de que haya desaparecido la fiebre. La atención médica inmediata debe darse si se presenta dolor o molestias en el estómago, vómitos, al menos tres veces en 24 horas, sangrado por la nariz, por las encías, sangre en vómitos o sangre en las heces, sensación de cansancio, inquietud o irritabilidad. Y en COVID, los síntomas de alarma son dificultad para respirar, dolor o presión persistentes en el pecho, confusión reciente, incapacidad para despertar o permanecer despierto y los labios o cara azulados. Cualquiera que sea el caso para ambas enfermedades, no dudes en ir inmediatamente al servicio de urgencias más cercano. Y recuerde, la mejor manera de cuidarnos del dengue es mediante la eliminación de criaderos de las casas y evitar que el mosquito te pique, con repelente, con mosquiteros, con ropa clara de manga larga. Y para COVID, el uso de cubrebocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. La mejor forma de disminuir estas enfermedades es previniéndolas correctamente. Regreso la voz al doctor Ramos Alor. Muy amables, muy amables doctoras. Esta noche es necesario mencionar de nuevo el enorme, el gran trabajo que están haciendo las instituciones del gobierno estatal que encabeza el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, así como las y los presidentes municipales, lo cual ha contribuido en gran medida a contrarrestar la velocidad de contagios de coronavirus. Cada vez más se refuerzan las acciones en las secretarías, seguridad pública, protección civil, economía, educación, procuraduría del medio ambiente y en los ayuntamientos, todo esto de acuerdo al comportamiento epidemiológico del virus. Es decir, miren ustedes, las actividades de ninguna manera son tardías o mal planeadas, todas llevan un sentido correcto. Desde luego, como lo he dicho en repetidas ocasiones, todo este gran trabajo tendrá mayor efectividad si ustedes como población participan más. ¿De qué manera lo pueden hacer? Muy sencillo, siguiendo estrictamente las medidas de protección sanitaria, la sana distancia, el lavado de manos frecuentes, de la cara, el uso obligatorio del cubrebocas en el transporte público y espacios reducidos con más de dos personas. Evitar asistir o hacer fiestas o reuniones, no viajar de un municipio a otro. Si no tienen nada a qué salir, quedarse en casa. Con esto, ustedes evitarán contagiarse. Si por alguna razón no pueden cumplir con estas medidas sanitarias, entonces deberán estar pendientes de su estado de salud para poder detectar de manera oportuna la presencia de síntomas de COVID-19, como el dolor de cabeza, garganta, articulaciones, pérdida del olfato y del olor, diarrea, dificultad para respirar. Anotar dos o más de estos síntomas. Deben inmediatamente llamar al 800-0123-456. Este es el número de atención. Ahí serán atendidos por compañeros del sector salud, quienes les orientarán los pasos a seguir. O también pueden acudir directamente al centro de salud u hospital más cercano. Ahí están instalados los módulos de atención de COVID-19. Una vez que ustedes ya fueron evaluados por un experto en salud, sabrán si pueden llevar su tratamiento de manera ambulatoria, es decir, en sus casas con vigilancia médica, o si es necesario, que reciban hospitalización. Esa decisión deberá ser tomada por el médico especialista. Es importante también que si logran llevar un tratamiento en sus casas, sigan los protocolos sanitarios para evitar contagiar a más personas de su familia. Y en este sentido, quienes convivan en el mismo hogar con personas positivas a COVID-19, igualmente deben seguir un estricto control para evitar ser contagiados. Recuerden, no deben automedicarse de esta manera. Van a contribuir en gran medida a bajar los contagios. Garantizar su vida, su salud con una atención médica temprana. En el sector salud, tenemos todo lo necesario para su atención. Solo necesitamos que ustedes nos permitan protegerlos. Voy a dejar también la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx para que consulten la información auténtica sobre la situación de coronavirus en cada municipio. Gracias por su atención y que pasen ustedes muy buenas noches. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.